Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías Capítulo 18 Versos 18 al 20 En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí Vengan, tendamos un lazo a Jeremías Porque no le va a faltar doctrina al sacerdote Consejo al sabio ni inspiración al profeta Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos Jeremías le dijo entonces a Dios Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí Recuerda cómo he insistido ante ti Intercediendo en su favor Para apartar de ellos tu cólera Palabra de Dios Te alabamos Señor Y aquí en el profeta Jeremías En el capítulo 18 del Antiguo Testamento Vemos cómo Jeremías ha hecho solo el bien Y sin embargo, le quieren hacer el mal Dicen esto Vengan, ataquémoslo de palabra ¿Cuántas veces usted o yo hemos atacado a alguien de palabra? ¿Con comentarios negativos? ¿Con palabras duras? ¿Con mentiras? Qué importante es en este tiempo y para siempre Revisarnos Recordemos esto que decía un santo Muchas veces me he arrepentido de haber hablado Y muy pocas veces me he arrepentido de haber callado Amén